En este video por primera vez llega algo diferente al canal, ya que estaré dándoles mi opinión sobre la nueva entrega de una de las mejores sagas en cuanto a cine de terror, en cuanto a películas de serie B, hablemos. Claro está, me refiero a las sangrientas y llenas de gore Evil Dead. ¿Será que esta Rise logró llenar los zapatos de sus antecesoras? Si no conocen esta saga, ya sea porque son muy jóvenes o porque apenas están adentrando al mundo del terror o de plano, es porque han vivido debajo de una piedra ya por muchos años, Evil Dead es un gran representante del género, su estilo siempre ha caracterizado por combinar muchos elementos, de muy buena manera, para así entregar grandes escenas épicas y llenas de sangre, mucha, pero mucha sangre. Cabe mencionar que lo último que vimos de Evil Dead en la pantalla grande fue en 2013, con este remake o reinterpretación de la película original de los ochentas. Aunque Evil Dead ha estado presente por todos estos años con videojuegos y hasta series de televisión que lastimosamente fueron canceladas. Pero bueno, ahora no quiero ahondar mucho en la historia de la franquicia, ya que si no, este video duraría muchísimo tiempo. Así que, vámonos directo a Opinión Gold. Evil Dead Rise trata sobre, de nuevo, el despertar de uno de los demonios llamados Deadites, gracias al descubrimiento del libro El Llamador Necronicon o Ex Mortis, el libro de los muertos. La situación en la que este libro es descubierto sí deja mucho que desear, ya que de repente en la vida tranquila de una familia llega la tía metalera que trabaja como técnico de sonido para grupos pesados. Y así, de la nada, se desata un terrible terremoto que deja un gran agujero en el suelo del estacionamiento, llevando a uno de los hermanos de esta familia a descubrir con gran facilidad este libro. Más adelante, este joven se las arregla para abrir los peligrosos culmillos de este mismo y así leer y descubrir sus páginas más que malditas, despertando al demonio que se encontraba encerrado. Desatando, este, pues sí, el mismísimo infierno dentro de este piso del edificio donde es que vive la familia. Ok, la historia no es que sea digna de un Oscar o de grandes galardones, pero veamos. Evil Dead nunca, nunca se ha caracterizado por entregar grandes historias con giros en su trama y línea argumental, pues muy complicados. Los que somos fans de esta saga sabemos que ese, pues no es el fuerte de Evil Dead. Pero, ¿qué película serie B tiene como fuerte ese estilo o ese punto? No recuerdo alguna por el momento. Evil Dead lo que siempre ha entregado es gore, mucha sangre y violencia. Y sí, ¿por qué no lo voy a decir? Situaciones ridículas que llegan mucho muy al extremo, que hasta por momentos son chuscas. Pero, así es Evil Dead. Los fans o conocedores de la saga sabemos a qué vamos cuando una nueva cinta es estrenada, y con esta Rise, pues no hay cambio alguno. Bueno, dejando claro eso, ahora hablemos de lo que sí hace bien esta cinta. Evil Dead Rise nos trae magistralmente un festival de horror, de gore y de sangre. De momentos, ¿qué nos hacen querer voltear a otro lado? De cerrar los ojos o de exclamar un jocoso, ¡Ah no man! Eso es lo que hace genial esta Evil Dead Rise. Claro, con todo lo que las cintas clásicas incluía. Esas tomas muy bien trabajadas, combinadas con un maquillaje maravilloso, y una ambientación que hace que te hiele la sangre. Si algo caracteriza a estas cintas de Raimi, son las tomas mucho muy explícitas de los personajes, ya estando poseídos. El cómo es que son mutilados, o peor aún, cómo ellos mismos se mutilan. Grandes momentos y escenas han salido de estas cintas, como por ejemplo, en la del 2013. El cómo es que el demonio, ya en cuerpo de la joven, corta su lengua con un cúter, lamiendo a este mismo. Ahora, con esta Rise, puedo mencionar varios momentos así, pero prefiero dejarlos para cuando ustedes mismos vean la película. La toma, que sí puedo mencionar, y que en realidad es la que me hizo decidirme ir a la sala de cine, es donde la madre de esta familia está parada fuera de la puerta y la hija menor la observa desde la mirilla. La toma es genial. Desde el plano, este efecto que dan las mirillas de las puertas, el maquillaje, la ambientación, todo hace de esta una escena más que genial, que se queda marcada en la mente, pues, un muy buen rato. Como ya lo dije, no quiero dar spoilers, pero lo que sí les aseguro es que esta no es la única toma de este tipo. Evil Dead Rise está llena de momentos así, que nos hacen apretar cada músculo del cuerpo, que nos hacen sentir desagrado y hasta el dolor de los protagonistas que están sintiendo o experimentando en ese momento. Evil Dead Rise puede traer de vuelta este estilo que, me queda claro, no es para todos, con una clasificación que muchos dejaron de hacer al segmentar al público, siendo solo o permitidos solo los adultos en las salas de cine. Evil Dead es una fiesta de sangre, violencia y horror. De hecho, es interesante un guiño, o un easter egg, o mención, como lo quieran decir, al resplandor. Si la han visto, sabrán a lo que me refiero. Evil Dead Rise es una muy buena cinta de terror que no ofrece nada nuevo dentro de la saga y el estilo, pero que todo lo que ha venido dando con estas entregas pasadas lo hacen de manera magistral. Aquí no encontrarás una historia muy complicada o llena de giros magníficos, pero sí un sinfín de momentos de terror y gore. De verdad que si son fans de esta saga, pues Rise no defrauda, pero sí para nada. De hecho, hasta podría decir que mejora a algunas de sus predecesoras. Ojalá sea el inicio de un resurgir de la misma y en un futuro no muy lejano podamos ver más entregas, o mejor aún, un universo extendido en donde, quién sabe, tal vez, veamos de vuelta a uno de nuestros cazademonios favoritos, Ash. Pero bueno, Tikers, aquí les dejo una pequeña opinión, que aunque sí lo sé, llego un poco tarde al canal, por cuestiones personales la subo hasta ahora. Si no la han visto, dense esa oportunidad que seguro no se arrepentirán. Y si ya la vieron, déjenme saber qué opinan en los comentarios. Por ahora no me queda más que decirles que si les gustó el video, se suscriban, den like, comenten, compartan. Y eso de la campanita que sí, sé que son muchas cosas, pero le ayudan mucho al canal. De mi parte, y de películas que pueden revivir a una saga maravillosa, es todo por hoy, cuídense, hasta la próxima. ¡Gracias!